La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días, soy Belén Escobar, reportera de BloombergLinea en Argentina y hoy les vengo a contar las tres noticias más importantes para que empiecen su día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina con recintos del poder. 1. El gobierno de Javier Milley envió al Congreso el anteproyecto del presupuesto 2025 que en este contexto esconde un mensaje tanto o más importante que las previsiones oficiales respecto del año próximo porque ratificó que no va a convalidar otro salto de evaluatorio y que espera que el tipo de cambio oficial termine el año en 1.016 pesos. Otro de los puntos salientes es que las proyecciones oficiales anticipan una inflación menor a 130% en el acumulado del año. Para que eso ocurra, el índice de precios al consumidor promedio debería ser de 4,2% mensual o inferior. El anteproyecto incluyó también la eliminación del impuesto país para 2025 y estimó una baja de 0,45% del producto de la presión tributaria total según cálculos de Naina Arganarás, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. El vocero presidencial Manuel Adorni informó los 10 puntos del denominado Pacto de Mayo que el presidente espera firmar con los gobernadores. El nuevo listado tiene modificaciones respecto al que se había anunciado el 1 de marzo en el marco de la apertura de sesiones ordinarias. La nueva propuesta del oficialismo incluye una novedad. Se reemplazó el ítem que apuntaba a una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y representados por un artículo vinculado con la educación. Así, el pacto quedaría constituido por La inviolabilidad de la propiedad privada El equilibrio fiscal y negociable La reducción del gasto público a niveles históricos Una educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva Simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de recursos naturales del país Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron Y la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global 3. Al calor del incremento de la brecha cambiaria que se llegó a ubicar por encima del 56% el 2 de julio Comenzó a subir con fuerza la suscripción de fondos comunes de inversión Dollar Link Es decir, aquellos que invierten en bonos atados a la evolución del dólar oficial Esto implica que los agentes están comenzando a buscar cobertura por esa vía ante un eventual salto del tipo de cambio oficial más allá de que el gobierno insiste en que eso no va a ocurrir y que el crawling peg del 2% va a continuar Antes de pasar a recintos del poder veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados hoy El S&P Merval bajó 2% en una jornada mayormente positiva para las acciones argentinas en Wall Street con papeles que recuperaron hasta un 3,7% Los bonos en dólares mostraron números en verde generalizados y el riesgo país retrocedió pero se mantuvo por encima de los 1.500 puntos básicos El dólar blue cedió pero siguió por encima de los 1.400 pesos a 1.405 El dólar MEP retrocedió a 1.382,50 pesos y el contado con liquidación a 1.394 pesos Recintos del poder Y ahora los invito a escuchar a Mariano Espina con Recintos del poder Este domingo, en una entrevista a TN Javier Mirey dijo que se entiende muy bien como Bricio Macri y que va en camino a una fusión de fuerzas con el PRO para las elecciones legislativas del 2025 donde sacarían el 57% de los votos El lunes, la Fundación Pensar del PRO y presidida por María Eugenia Vidal publicó un informe en el cual afirma que los meses transcurridos desde la asunción del presidente nos plantean más interrogantes que certezas Ayer, otra crítica llegó desde Macri a Mirey El expresidente le pidió al presidente a través de la red social X que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y compense la deuda de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación En paralelo, se concretó la asunción de Cristian Ritondo como presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires con el aval político de Macri y luego de que haya removido a dirigentes ligados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Las tensiones entre el PRO y la libertad avanzada ocurren luego de la sanción definitiva de la ley bases en el Congreso y frente a volatilidades en el mercado que, entre otros efectos, demoraron una vez más el desembarco de Federico Sturzenegger al gabinete no así el de Demian Raidel que ya fue designado oficialmente como jefe de asesores de presidencia El presidente Milley encabezará un encuentro este lunes por la noche en la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán donde invitó a gobernadores, líderes partidarios y expresidentes entre otros actores a firmar el Pacto de Mayo un documento con 10 políticas de Estado Una vez firmado el pacto se constituirá un consejo compuesto por un representante del Poder Ejecutivo un representante de la Cámara de Diputados un representante de la Cámara de Senadores otro de las provincias, también de las entidades gremiales y del sector empresarial Los invitados están avisados deberán asistir con trajo oscuro El martes Milley ya estará en Buenos Aires para participar del Tedeum y del desfile militar Se espera un mega despliegue militar sobre la Avenida Libertador en la Ciudad de Buenos Aires para celebrar el 9 de julio en el que participarán la Armada, la Fuerza Aérea y Fuerzas de Seguridad Un evento poco común ocurrió la semana pasada encabezada por Guillermo Moreno y con participación de referentes económicos de distintas vertientes del peronismo en la cual insistieron en la necesidad de diseñar un modelo industrial esa no fue la novedad si la reunión de distintos actores del espacio opositor que aún sostiene la primera minoría en diputados en el Senado a pesar de algunos quiebres menores y el constante rumor de una ruptura mayor Con algunas similitudes respecto a lo que fue el crecimiento de Milley en lo que hace al personaje y el apalancamiento en redes Moreno aspira a convertirse en el principal opositor al presidente de la nación Con más bajo perfil se mueve Sergio Massa que reside en sus oficinas de recoleta de actores de todas las ramas del peronismo construye su propio think tank pero aún decide estar lejos de las cámaras La frase del día Antes de irnos escuchemos una de las frases destacadas de la jornada por parte del jefe de gabinete Guillermo Francos en una entrevista a Radio Mitre en la que habló sobre las últimas subas de los dólares paralelos Los ciclos económicos de transformación tienen estas cosas no tienen justificación salvo por algunos que operan o tienen expectativas distintas pero el gobierno no ha cambiado su posición Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina Mi nombre es Belén Escobar soy reportera de Bloomberg Línea y espero que empieces muy bien tu día Esto fue La Estrategia del Día Argentina escrito y narrado por Francisco Aldaya Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández Que tengas un día muy productivo